Bueno, muy buenos días y bienvenidos un sábado más a las sesiones del cuentacuentos de Hispanoamérica. Welcome, another Saturday where we meet to hear about Latin America and the storytellings for children. This program is organized from Instituto Cervantes in cooperation with Claire Culliver, who is also not only a storytelling person, but she is also a translator. She is a professor at the university and also a writer for children's literature herself. So thank you to you, to everybody. And I would like to stress today also the importance of this series, because what we try to do with this series is to underline the importance of the multicultural reality, the bilingualism and the advantages that brought to everybody to speak several languages and to be in contact with many different cultures. And that is also a very good advantage from Spanish language, because we share a language with hundreds of different cultures. More than 20 countries speaking Spanish in North South America and the United States and Spain, Equatorial Guinea and many other countries. But in those countries, again, there are hundreds of different cultures. So we share one language and several cultures. So what's best heritage for your children to have the chance to speak Spanish and other languages? Muy buenos días y bienvenidos una vez más al programa de cuentacuentos sobre Hispanoamérica que organizamos desde el Instituto Cervantes de Manchester y de Leeds, en colaboración con Claire Colliver, que no solamente es la persona que os va a contar los cuentos, sino que también es traductora de español y de francés y de inglés. Es profesora también en la universidad y además ella escribe unos libros maravillosos para los niños. También quiero resaltar la importancia de esta serie porque para el Instituto Cervantes es un gran honor poner en valor lo que es obvio que es el multiculturalismo, la dedicación bilingüe tan importante, porque somos muchos países, más de 20 que compartimos el mismo idioma, pero son muchos cientos de diferentes culturas como vamos a ver hoy en el caso de Ecuador. Ecuador, que es un país pequeño en tamaño, pero inmenso en riqueza cultural y sobre todo en riqueza natural. También con este cuentacuento queremos que los niños y los padres todos veáis la riqueza de las culturas y sobre todo también de la naturaleza increíble que hay en Hispanoamérica. En este caso Ecuador tiene por ejemplo el volcán más alto del mundo, el Chimborazo, se hablan muchas lenguas indígenas aparte del español y tiene unas islas que son las Islas Galápagos, que son un parque natural donde viven todavía animales de miles de años que no hay en ninguna otra parte del mundo. Entonces, si después de estos cuentos os animáis a mirar las historias sobre Galápagos, sobre los volcanes, sobre las montañas, sobre la selva de Ecuador, bueno, pues ya habremos ganado a algunos jóvenes exploradores de Hispanoamérica. Así que muchas, muchas gracias a todos por estar un sábado más con nosotros en el Cuentacuentos del Instituto Cervantes de Manchester y Leeds. Espero que disfruten, que participen mucho. Es muy importante que contestéis a las preguntas de Claire y que también que esto sea divertido, ¿no? Eso es lo que queremos, que sobre todo que sea divertido. Así que mucho ánimo, que disfrutéis todos, los niños y también los padres, y le paso la palabra a Claire. Hasta pronto. Muchas gracias, Pedro. Hola, buenos días a todos. Espero que todos estéis muy bien esta mañana. Y hoy sí, vamos a ir a Ecuador y voy a leeros un cuento de este libro que se llama Verde fue mi selva. Y este libro es escrito por una autora muy conocida, Ecuador, Edna Itorralde. Y el cuento que os voy a leer hoy se llama La cacería, The hunt, we would say in English. Así que os voy a leer un cuento sobre la selva, the forest, and la cacería, hunting in the forest. Y después de leer el cuento, haremos unas actividades para ver lo que podáis acordar del cuento. ¿Está bien así? ¿Me podéis indicar? Sí, sí, sí. Para todo el mundo está bien. Entonces, empezamos con el cuento. Cacería Tukop miraba atentamente la vegetación y el suelo por donde iba. Mentalmente repetía el nombre de los árboles más grandes y tomaba nota de alguna característica del lugar. Era la primera vez que solía solo de cacería y sabía que no podía perderse sin quedar en un ridículo. Igual cosa sucedería si llegaba con las manos vacías. El buen cazador es bien visto por todos. Es el orgullo de sus padres y admirado por los brujos de la tribu. Y ahora a él le faltaba muy poco para ser un cazador. Sólo este momento de gloria cuando llegara a su aldea con una presa. El niño miró su cervatana con reverencia. Su cervatana algo que lleva Tukop para ir de cacería. Edsa, el espíritu de la cacería, había sido quien enseñara a la tribu de los Shuar el uso de la cebertana. También les había enseñado lo que era bueno y lo que era tabú. Es decir, lo que no se podía hacer para no ofender a los espíritus. Tukop sabía que debía tener mucho cuidado de no cometer un error para no atraer la ira de Edsa. Un error que podía privar de cacería a toda la tribu y haría que todos pasaran hambre. Lo que le hizo recordar que todavía no había cantado la canción mágica que el cazador debe cantar al jefe supremo de cada especie animal. Yo soy como la abispa perseguidora. Tengo listas mis flechas. Tengo listas mis flechas. Canto el niño girando sobre sus pies. Yo soy hijo de Edsa. De Edsa soy hijo pequeño. Continuó. Y se detuvo delante de un árbol para conversar con él. Le enseñó su cebertana. Y le contó que ese día era muy importante. Pues era el día de su primera cacería solo. Los shuá piensan que cada ser o cosa tiene su huacán o espíritu. Por ello, no es raro que se detengan en el bosque a conversar con un árbol o un animal. Para esta tribu, toda forma de vida tiene una razón para existir. El árbol movía sus ramas y una semilla redonda y brillante cayó. Y justo ahí, sobre la tierra negra descubrió las huellas de un tigrillo. Tocó las huellas parecían estar frescas. Se agachó y se puso a oler la tierra como un perrito. El olor estaba aún ahí. Miro atentamente a su alrededor. Pues los animales siempre dejan algo de su vida en el suelo. Restos de comida o excrementos. También se puede saber si el animal está acompañado por sus críos. Si tuvo una pelea con otro, si salió de caza o fue a tomar un baño al río. Durante un buen trecho, siguió las huellas y vio que éstas se internaban por la maleza. El niño quebró algunas de las ramas bajas mientras caminaba. A manera de señal para poder encontrar el mismo sendero a su regreso. Unos metros más adelante vio unas plumas grisas. Y un rastro de sangre. Tocó examinó las plumas. Eran de una pava. El tigrillo la había cazado. Pero no se había detenido a comérsela. Y más bien se la había llevado. Al muchacho le pareció raro este hecho. Siguió caminando por la enmarañada vegetación. Y ahí podemos ver caminando por la vegetación. Ahora las huellas regresaban a la misma dirección, pero por otro lugar, formando un círculo. Las pisadas del tigrillo eran cada vez más frescas. Tuku se detuvo a escuchar. Y rápidamente buscó entre sus cabellos una de las dos flechas que llevaba listas. La tomó con cuidado para no tocar la punta envenenada de la flecha. Es muy larga así. Luego, sacó del carcaj que colgaba de su cuello un poco de lana. La enrolló en la parte posterior de la flecha y la puso en el agujero de la cepatana. Caminó sigilosamente. Con una mano separó unas hojas grandes. A pocos pasos podía distinguir la silueta del tigrillo. Había encontrado su madriguera. Alzo el rostro para comprobar la dirección del viento y no delatar su presencia. Y en crujrías se fue acercando cada vez más. Con todo cuidado, puso la cepatana sobre sus labios e introdujo la lengua en el agujero. Listo para retirarla en el momento de soplar. El tigrillo se acostó. Tuco buscó con la mirada el cuello del animal, llenó sus pulmones con aire y apuntó. Pero justo en este momento, tres cabecitas doradas hicieron su aparición junto al tigrillo. Era una hembra con crías. Ahora, Tukup comprendía por qué el tigrillo no se había comido la pava al instante de cazarla. El niño bajó la cerbatana y miró al sol. El día estaba por terminar y debía regresar a casa. Ahora no tenía tiempo de buscar a otro animal, lo que significaría volver con las manos vacías. Él sabía que era tabú matar a una hembra con crías. Pero, ¿quién iba a saber? Tukup alzó de nuevo la cerbatana. El tigrillo hembra era un ejemplar hermoso, grande, y había historia con esta presa. Miren, dirían todos, ahí va Tukup, el chico que en su primera cacería trajo un tigrillo. Las manos le sudaban. Volvió a apuntar y se fijó en que uno de los pequeños tigríos tenía plumas en la boca y se veía muy gracioso. Tukup bajó nuevamente la cerbatana y, en silencio, retrocedió hasta encontrarse a una buena distancia de la guarida del tigrillo hembra. Caminó de regreso por el sendero que había señalado con las ramas rotas. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Pregunto a un mono asustado que saltó por las ramas. Todo está reglamentado por los espíritus, pensó Tukup. Todos los animales tienen su propio huacán, igual que nosotros, los humanos. Y nadie puede decir qué espíritu es más importante que el otro. Y ahí ahora se puede ver el tigrillo con sus crías. Tukup acarició a su arma. Ya tendría otros momentos para utilizarla y demostrar a los otros que él era un cazador verdadero, puesto que eso él ya lo sabía. Agarró la cerratana por cada extremo, la alzó sobre su cabeza y orgullosamente danzó el baile del cazador. Y ya, that's the end of the story. Lo hemos pasado genial. Muchas gracias por invitarme esta vez y para viajar conmigo a Ecuador. Thank you so much for coming along this Saturday morning and for coming to visit Ecuador in our story time. Next month we're going to visit another country in Latin America called Uruguay. El mes que viene vamos a visitar otro país en Latin America que se llama Uruguay. Y esperamos que todos podáis venir a participar con nosotros de nuevo. We really hope you can come and join in with us again next month for another story time.